Hola que tal amigos, los saluda su amigo Sonido Kepacho, para invitarlos este próximo domingo 17 de febrero 2013 pariente, la barra de Casino Horizon, Sonido Galáctico, Sonido Kepacho, vamos a estar rifando los boletos para el próximo evento de bandas soñadoras, Camila y sus divas que es el próximo 24 de febrero 2013, ya sabe, vete a bailar, vete a cantar, a disfrutar, a tomar un rato, pasarlo, agradable, ahí en la barra de Casino Horizon, próximo domingo 17 de febrero 2013, rifando boletos para bandas soñadoras, Sonido Galáctico, Sonido Kepacho, Fierro Pariente